¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le piques a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de usted. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolimera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! No, no, yo estoy grabando con una verinja chiquita. Sí, es que está la de dos y está la de cuatro. Y está muchísimo mejor, fíjate. No sé si viste un video de Valeria. ¿El que me mandó o cuál? ¿Ah, sí? ¿Lo viste? Sí. ¿Con ese la grabé? Está muy bien. Con ese la grabé y quedó súper bien. Sí, lo digo porque estaba viendo un podcast con Leonardo García, los de Sin Bandera, y estaba comentando eso, que antes Behringer era como la marca chafita, pero ahorita ya agarró mucha... Ya agarró más porque se digitalizó. Era de las balitas, de las analógicas, era de las balitas. Ahora es de las mejores digitales. No se puede decir chingaderas. Sí, sí. ¿Sí? Sí, aquí no hay libertad. No, yo lo censuro en transproducción. Nomás quito el audio, pero no. No pasa nada. Aquí el libre espacio de expresión. No se puede hablar mal de nadie. Que sea lo que Dios quiera. Pues bueno, gente, bienvenidos al podcast que ya existe. Así sea. O no. O no. Que así sea, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pues bueno, hoy traemos a una persona muy importante aquí dentro de la ciudad, yo creo, más que nada ahorita porque tenemos muchos problemas a nivel cultural. Y pues nada, Sergio Martínez, aplausos en los comentarios. No sé cómo pueden manifestar su bienvenida, pero bueno, ¿cómo estás, profe? Muy bien, gracias por tu invitación aquí, muy ilusionado. Ya esperemos volver ya a salir de nuestras tinieblas, de nuestras cuevas. Sí. Dices que cuevas seguras, pero finalmente acabamos más dementes de lo que ya estábamos. Claro. Precisamente estaba viendo un video de un comediante que decía que la comedia, entre otras artes, yo opino también que es parte fundamental de la vida del ser humano. Claro, o sea, la música igual. Música es tanto teatro como a veces vivencias, experiencias reales. Y en ese sentido, ¿a usted le interesó meterse en ese nicho por qué? Por gusto, por ver este tipo de oportunidades, por saber lo que le brinda a las personas, el hecho de presenciar este tipo de recreación. La pregunta es por qué me introducí al leino de la música, a la fantasía. Bueno, ahorita está dedicándose a qué específicamente, porque yo sé que es parte del gobierno. Mira, ahorita específicamente, pues como ya no tuvimos contacto físico con la gente, ya no hubo conciertos, ya no hubo eventos culturales, ya no hubo... Pues es de lo que vive uno. Sí hubo, pues sí, momentos de depresión por parte de no solo míos, sino también muchos colegas, en donde pues puedes seguir haciendo música, sí, pero puedes seguir grabando, puedes seguir haciendo videos, puedes hacer... Produciendo. Produciendo muchas cosas, pero si no tienes el contacto, que es realmente la parte importante de este género, de este oficio, pues no tiene mucha validez realmente. O sea, el actuar detrás de una cámara o detrás de un video, te quita el contacto, contacto real. Te quita la conexión. Le quita la magia. Entonces, sí, es bonito y es muy padre. Hay unos arquitectos que sí les gusta y que lo hacen muy seguido, pero los que ya crecimos en el escenario o los que ya vimos en él, pues fue muy difícil realmente. Y más oficio ahorita que es pues enseñar, ¿no? Impartir. Y después ya la docencia, obviamente, que ya tuviste que haberte adaptado a las nuevas reglas. Sí. Que sí se puede, o sea, muchos colegas dicen que no se puede enseñar. Sí se puede, pero en una medida mucho más lenta. Mucho más lenta no es lo mismo que estar presencial nunca, jamás. Pero sí, sí, es un poco estresante. Y más que pues tiene que ser una sinergia, ¿no? Aparte de eso. De todo se alimenta, ¿no? De las dos partes, fíjate, porque tú puedes ser, este, interesarte mucho en todo tipo de pedagogía virtual, que hay mucha ya, que ya hay mucha literatura, ya hay mucha investigación, ya hay mucha, este, buena información y buenos métodos para trabajar de forma virtual. Pero del otro lado también tiene que haber disposición y si la persona no está dispuesta o no tiene el interés, pues no se da, o sea. Y es más complicado que nazca ese interés si no hay un contacto o algo que lo ganche. Exactamente. No puedes porque no estás ahí como para aplacar al chamaco o para regañar al jovencito que está platicando. O que ya se distrajo con esto. No, no puedes ya hacer eso. Necesitas unas muy bien conectadas las dos partes. Y es ahí donde sale esta pieza fundamental que es una tercera persona, ¿no? Sí, en este caso la cooperación de la mamá, la cooperación del papá o los compañeros. O los compañeros o, Beto, a saber, pero alguien tiene que ahí entrar en un cierto arbitraje. Ahí entre los dos, tanto lo del maestro como del alumno. Si el alumno es menor de edad, es más pequeño, es algo, pues tener, tener la suficiente riqueza pedagógica para interesarlo detrás de una pantalla. Te vuelves actor también. Sí. Bueno, yo he echado mano hasta de mis gatos, pues, o sea. No, pues sí. Yo he echado mano hasta de ustedes ya conocen a Fígaro, pues, o sea. Sí, sí, sí. Hay que saber cómo atraer la atención, ¿no? Sí, entonces, pero si del otro lado no hay la cooperación, no se logra esa conexión. Afortunadamente, pues con la mayoría de los alumnos, pues se logró eso y obviamente que hay mucha disposición. Pero con gente de principiante o que gente que empezaba, no es posible, es muy difícil. Sí, también salió, me he juntado bastante con los freestylers y ahí me toca hablar con el Axel. Claro. Y, pues, estábamos platicando acerca de eso, pues, que se está perdiendo como que el pasarle la antorcha a las nuevas generaciones en cuestión de que, pues, unos tienen que estar compartiendo el puesto con experiencia, con gente principiante, aunque, pues, lo vean como de que, ah, chale, ¿por qué tengo que estar yo con los principiantes si yo ya tengo bastante tiempo? Pero es parte del ciclo de crecimiento de las personas, ¿no? Es un fenómeno que ahorita se está dando de que las nuevas generaciones, en este caso los principiantes, niños más, este, no tienen esa experiencia de convivencia personal, no saben cómo, no la, como están acostumbrados tanto a la pantalla o hacer lo que les diera en gana a la hora ya de trabajar personalmente, no saben cómo poner atención, no saben cómo reaccionar ante la presencia de un maestro o ante la presencia de un público cuando los pones a tocar delante de todos los compañeros. Ya no puede, no se puede porque no es lo mismo esconderse detrás de una pantalla cuando ya estás expuesto, ¿no? Claro, a mí me pasa, o sea, me costó mucho como que liberarme un poquito de las presentaciones en cuestión virtual, o sea, en el público la verdad me siento muy cómodo, pero cuando estoy ensayando, ahí cuando hay gente presente sí me causa conflicto. Por ejemplo, aquí en mi caso, o sea, a mí me causa conflicto que me vean haciendo este programa o que me vean ensayando. Es difícil, sí, es complicado. Hay gente que la cámara los inhibe demasiado, o sea, los intimida. ¿Por qué? No sé, es cuestión de cada quien. Hay gente que no soporta una cámara, no soporta grabarse. Sí, como lo que me decía ahorita que mi maestro Consuelo le... No es muy afecta grabarse. Pero ya que esto va a querer venir. Sí, sí, lo hace y obviamente, pero no le gusta, no es de muy... A mí, pues mira, no, no, a mí ni bien, se me da ahí y adelante, ¿no? Pero hay gente que no, 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 no lo soporta. Incluso hay gente que hasta le tiene tirria, pues. Y le ha tocado conocer gente que es muy talentosa, pero de plano ese conflicto le causa un problema. Sí, mucha, mucha. Tanto de un lado como de otro. O sea, hay gente tan talentosa en las clases, tan buena y todo, que la mienta es un escenario y se le acabó el talento. O sea, se les borra el cassette completamente. Y al revés, ¿no? Y al revés, que cuando ya están solitos o cuando están en la clase o cuando están contigo, pues son unos magos ahí. Obviamente esto ya tiene que ver con cuestiones psicológicas, con terror escénico, pánico escénico, pues ya son cuestiones psicológicas que también tú como artista, pues ya no es tu campo. Sí. Y que si puedes de alguna manera ayudar, ayudas, pero no eres especialista en eso. Ok. Y hay gente que el escenario, pues se le da como pez en el agua. Sí. O sea, es como si lo avientas a una pecera. Y hay gente que nomás, ¿no? ¿Cómo no? Sin talento, pues. Sí, sí, sí. Sí, digamos la típica que canta en las clases, ¿no? La típica que se para y a berrear y... Sí, sí. Y no da una nota afinada del principio a fin de la canción, pero la gente está encantada con ella, ¿no? Sí, sí. O es muy chistosa, muy fotogénica o ve todo a saber. Es parte del carisma. Es comediante. Sí. Sí, sí. Se da mucho. O sea, se han descubierto muchos talentos así que quieren ser cantantes, pero se les da mejor la vena comediante. Sí, sí. O los terminan instruyendo. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del freestyle. Bueno, que yo mencioné el freestyle. Hubo un meme que es muy famoso del MC Dinero. Que dice Dinero, Dinero, Dinero. Y ahorita, pues, ahorita ya es un freestyler, pues, ya con más herramientas, ¿no? Como que aprovechó ese momento mediático que tuvo para decir, oye, pues, si ya viene toda esta gente y me conoce, ¿por qué no la aprovecho? Y, pues, le saco algo para mí, ¿no? Es un fenómeno chistoso que todos los tiempos se ha dado. Digo, hay muchos refranes de eso, ¿no? Es como antes nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Uno nunca sabe por dónde le va a brincar la liebre. Así es. Entonces, tú quieres ser músico. O sea, yo quería ser violinista. Yo fui violinista. Yo realmente logré ser violinista y estar en las mejores orquestas y trabajar con artistas de mucho, mucho renombre y todo como instrumentista. O sea, en mi vida pensé de ser director. ¿Y cómo se dio eso? Por una, fíjate que se vio por ahí, por un pleito ahí que teníamos entre yo y mi jefe. Ok. Y me hizo una mala pasada. Me puso a dirigir, porque era mi jefe, obviamente. Me puso a dirigir la orquesta a un ensayo en donde el director no llegaba, no había llegado. Llegó tarde. Me acuerdo que, pues, estaban todos sentados. No, eso ya te estoy hablando hace mucho. Estaba, trabajaba yo en Aguascalientes. Ok. Y entonces, me hace la seña de que, párate, empieza tú. ¿Cómo? O sea, yo no soy director. Yo estoy aquí en mi misión. No, párate o te paras. O me hizo la seña. Sí. Porque ya me traía, o sea, ya teníamos ya muchos roces. Ya teníamos muchos roces. Entonces, pues, ni modo. Un poquito y nada. Entonces, pues, con el violín en la mano, con el arco, me puse a marcar. Como si fuera la tuta. Sí, sí, como si fuera la tuta. Y, pues, empezamos de pie a pie, bla, 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 y todo. Y en eso, pues, la orquesta, terminamos y la orquesta, sí, o sea, se vio en los grillos, ¿no? Sí. RIP, 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 RIP. Y yo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y vuelto yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, pues, nada, acá está el director detrás de mí. Pues. Sí, sí. Imagínate, se te caen ahí todos. Se te caen. Sí. Y, este, y el tipo era un ruso de San Petersburgo que medía dos metros y medio. Pesaba como trescientos kilos. Sí, sí. Era un osote, ¿no? Un oso grizzly de esto, ¿no? Entonces, el tipo empieza, bravo, y empieza a aplaudir. Bueno, pues, y ya se lo hace. Y la orquesta inmediatamente también empieza a aplaudir, ¿ve? Sí. Todos así como que. Quitando la atención, ¿no? Sí. Sí, también. Y ya, este, yo te quiero en mi clase. Me dice así, en un español muy acentuado, ¿no? Ah, ok, está bien. Vamos a empezar. Ya empecemos el ensayo y todo. Yo te quiero en mi clase y todo. Total de que él iba a ser una, un diplomado en San Petersburgo, Rusia. Y me invita. Pues, dije yo, mi vida. Y agarro una pinche batuta. O sea, ¿qué día los voy a hacer? Yo odio a los directores. Los detesto. Sí, pues, toda la vida estar bajo la tundera de uno, ¿no? Sí. Entonces. Y mira. Y mira, ¿no? Pues, total, no se hizo ese viaje realmente por cuestiones económicas. El diplomado. No se hizo, pero el tipo me mandó muchas cartas de recomendación para otros, para otros, este, otros. Sí, otras oportunidades. Otras oportunidades que se fueron dando. Y ahí empezó la. La directa. La triste historia. Que, pues, obviamente, como dicen, mirador, ¿dónde me vino a brincar la libre, no? Que, y hay gente, pues, que se muere por ser director o que se muere vivo y estudian en los mejores lugares y nunca llegan a ningún lugar. Pero, o sea, ¿qué se necesita para ser director, por ejemplo? Porque si hay gente que se especializa o estudia tanto para hacerlo y una persona que, pues, estuvo en el violín, de la nada, pues, ya le aplaude a alguien más reconocido. Mucho hígado. Ok. Mucho hígado. Mucha valentía, como dicen. A veces no tenerle miedo a las experiencias nuevas, al explorar, al aventarte. O sea, uno no sabe qué va a resultar de cierto proyecto que muchas veces fracasas. Eso es inherente. Pero cada fracaso, obviamente, te va enseñando y te va dando muchas herramientas para que el éxito sea rotundo. Y no tenerle miedo, o sea, hace, pues, que te diré, obviamente ya a esta edad ya no tiene las mismas energías ni el mismo empuje que tuviste a los 30, a los 20. Y más que cada vez ves que le quitan menos presupuesto a este tipo de cosas. Fíjate que muchas veces el asunto no es de dinero. Ok. Muchos pensamos o piensan políticamente hablando que se trata de dinero. Sí, básicamente se trata de dinero, pero no son las grandes millonadas. Con una producción bien pensada, pequeña, de 50 mil pesos, puedes hacer algo más que con una que tenga 5 millones. Todo es cuestión de echarle cabeza y que el mensaje que tú quieras dar sea lo más claro posible a quien lo vas a dirigir. Lo más sencillo. Por ejemplo, lo que pasó con Queen Forever, ¿cómo fue el sentido? Queen Forever fue una... Que lo querían gratis, ¿no? En Culiacán, me había dicho... Obviamente lo querían gratis, ¿no? Pues eso, nunca falta un sinvergüenza que quiera verte la cara, pero bueno. Obviamente ese show, pues, ahora sí que lo parí, como dicen. Nueve meses. Así que me aventé nueve meses de encerrarme. Puedo acercarse, te quito el micro, por favor. No puedo mover ahí el bracito. Nueve meses me tocó... Ah, mire qué delicia. Parirlo, pues, nueve meses encerrado a piedra y lodo y no día y noche, obviamente, pero sí la mayor parte del día estar pensando y estar escribiendo y estarlo haciendo, ¿no? Sí. Y estar escogiendo las canciones, sobre todo, si tú te diste cuenta, fue una... fue un arco emocional. Sí, 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 me acuerdo que lo menciono ahora, estarlo haciendo. Lo manejé desde un punto emocional, como un arco de empezar desde lo más simple hasta lo más intenso, hasta la decadencia. Claro. ¿Cómo fue Queen, la verdad? ¿Cómo fue realmente Queen? Hasta que no llega a la, pues, tristísima decadencia. Sí, hasta que ya de plano, pues, ve que su vida se va a acabar, ¿no? Y decide sacar, pues, estas canciones. Exactamente. Y buscar ese repertorio y sacarlo. Obviamente, pues, se dio, ¿no? Y prácticamente el equipo de producción, pues, se prestó a todo también y estuvieron de acuerdo y creo que todos lo entendieron muy bien y aportaron también su granito de arena que fue, pues, más que nada una playa lo que ellos hicieron porque tú nomás tú, yo nomás tú, es la música, ¿no? Sí, aparte de aprovechar el momento mediático que estaba teniendo la película de Queen y, pues, el auge, ¿no? Que Queen es... Fíjate que ya había pasado, ya había pasado el éxito, ya tenía su rato, pero nadie había explotado esa esencia, pues, nadie se había volcado al asunto porque la película fue un mero aspecto biográfico. Sí. Fue un mero aspecto biográfico porque ninguna de las etapas artísticas fueron dibujadas ahí, simplemente como el personaje mediático, nada más que fue, pero no la emoción, no el sentimiento, no qué sentía. No el vivir a través de la banda, ¿no? A través de la música. Fue vivir la vida de Frey Mercury, básicamente. Porque la vida de Frey Mercury es su música. Claro. Realmente. Entonces, retratarlo desde ese punto de vista, pues, fue, ahora sí que fue el éxito de Queen. Sí, pues, ganó el Oscar el José Rami Malek. Todo el mundo salió llorando de esta, también, incluso el concierto, de manejarlo de esa manera. Sí, sí. Y, pues, terminar, obviamente, no, que no fueron las últimas canciones, pero las más significativas, pues, este, Show Must Go On y esta, ¿cómo se llama? Who and Sully Forever. Love of My Life, o sea, las emocionalmente más fuertes. Y son fuertísimas, son fuertísimas. O sea, por incluso el, la chavasta que las cantó, pues, se me, se me estresó demasiado porque ya la hice empezar a sentir esa, esa angustia de la muerte. Pues, dije, es que, aquí ya te estás muriendo. Claro, o sea, es muy diferente. De hecho, en la película, en la película, en la serie de Luis Miguel, hacen mucho el análisis de este muchachito que canta La Malagueña Salerosa. Ajá. El, no me acuerdo, tiene un nombre bien extraño. No, no lo conozco. Ah, pues, es un, el actor que hace a Luis Miguel chiquito, por así decirlo. Ajá. Pues, canta La Malagueña Salerosa y, técnicamente, lo hace mucho mejor que Luis Miguel, pero nuestra, no es lo mismo porque Luis Miguel, pues, lo está viviendo en ese momento, o sea. Claro, cuando es tu experiencia, no la puedes comparar. Claro. Es ahí lo complicado de ser intérprete de eso. Recrear, pero sí puedes recrear el aspecto emocional. Siempre, si tú estás acostumbrado y tienes la experiencia de actor, obviamente puedes separar eso. O sea, puede ser, aquí, de esta mitad, soy yo, y de esta mitad no, pero hay quien no. Entonces, te lo metes. Hay quien se pasa más de la mitad de acá. Lo metes demasiado al personaje y hay gente que se te enchoquea. Se entra en, entra en crisis. Yo he tenido que, por ejemplo, en producciones de opera, yo tengo que, yo tengo que sacar a La Soprania. No se encamilla. Las travietas tengo que separarlas en camillas porque salen choqueadas, pues, de tan intensa que es el drama. Y no controlan ese drama, no controlan ese drama, que acaban metidas en el personaje. Y de plano ya lo hacen su vida, ¿no? Lo hacen suyo. Entonces, ¿cómo medir eso, no? Sacarlas en camilla, pues, sacarlas en un problema porque ya están en shock. Ya están. Sí, 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 me ha pasado. Es cierto, suele suceder esto. O sea, si no, si, si no tienes un entrenamiento actoral, es decir, del escenario para acá soy yo, y del escenario para acá. Y es muy difícil. Sí, es bastante complicado. A nosotros nos pasa también a los músicos. Es muy, es muy difícil. El hecho de, yo creo que también la cuestión de tú saber espacialmente dónde estás ubicado a la hora de decir, ok, aquí voy a ser esta persona y aquí esta persona puede ayudarte a saber cuándo poderte permitir sentir todas esas emociones y cuándo dejarlas en un lugar encasillado. Pero sigue siendo complicado. Es muy fácil decirlo. Sí, sí, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Porque como tú sabes, como dicen aquí en Sinaloa, los músicos no estamos buenos. Lo cual, traducido a cristiano, quiere decir, pues, no estamos bien de la cabeza. Sí. Entonces, meterte a un, a un este, como sea, a una espiral de estas, de emociones y de emociones muy tóxicas, obviamente, porque los dramas son emociones muy tóxicas, acabas inmerso en ellas o acabas involucrándote. Entonces, ya es, si algo es difícil es el manejo de las emociones. O sea, tú no tienes control. O imagínatelas de alguien más, ¿no? De alguien más y de por sí es difícil manejar las tuyas. Imagínate manejarlas de un personaje y sobre todo un personaje tan tóxico, tan afectado, tan alguien tan. Sí. Como un drama o tan extrovertido, tan antiguo, ¿no? Como un drama. Entonces, Dios mío, o sea, es un trabajo riesgoso también psicológicamente hablando, ¿no? Pero eso es lo que lo hace brillante finalmente. Es lo que te hace brillante. Es lo que hace que trascienda. Es lo que hace que trascienda. Cuando ves esta, cuando ves la cara del público que está extasiado completamente, que está vívido. O sea, lo dejas sin palabras, lo haces y tú, y cuando ya lo tienes en las manos y tienes su emoción en tus manos, que así levantes un dedo para tumbar el teatro. ¿Sí? Entonces, pues eso es un poder que, pues, muy poco, muy pocas gentes tienen o sienten. Sienten. Llegan a presenciar. Cuando estás en un estadio y ves que las multitudes te, o sea, responden a todos tus, a todos tus, y están extasiados con tu, con tu arte y con tu música, pues eso es algo maravilloso. Pero como director uno está de espaldas, o sea, ¿en qué momento sientes eso o es más que nada perceptivo o ha oído? Estás de espaldas hasta cierto punto. Ok. Hasta cierto, estás de espaldas por la orquesta, pero estás de frente al público. Lo que al público le importa es lo que tú, tus emociones, tu mensaje llegue, más que tu físico, más que tu presencia física. O sea, sí es importante la presencia física, pero también, o sea, lo que importa es el mensaje. O sea, si te llega el mensaje, que es en este caso la música, si la música te, se cumple el, se cumple el ciclo, ¿no? Sí. Lo mismo que con un actor. El actor cuando está en el escenario no es un lano tal, es el personaje. Claro. O sea, no es, 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 es lo mismo, ¿me entiendes? Como director, no soy yo, es mi mensaje, que a través del sonido, a través de la música se, se refleja. Por eso te digo que escribir o montar o producir un show como Queen, pues te lleva, sobre todo si lo estructuras bien, o sea, si lo… Disciplina, diría. Sí. Y compromiso, ¿no? Compromiso, sobre todo el pensar que no solamente van, vas a escuchar canciones bonitas. No, o sea, detrás de esas canciones bonitas hay todo un mensaje, hay toda una filosofía, hay toda una… Movimiento. Un movimiento, hay una, hay una serie de Netflix, como dicen. Sí, entonces el chiste es saber cómo sacar esto y comunicarlo a tu público y que el público lo entienda, porque muchas veces, si lo entiendes tú, lo escribes, lo haces, pero nadie lo entiende. Sí. Porque solamente tú lo entiendes. Tu lenguaje o es muy complicado, o es muy rebuscado, o de plano no les llega. Y eso es muy difícil, tú sabes que… ¿Y cómo lo aborda, por ejemplo? Porque también, o sea, Queen es el último, podría decir, ¿no? El último que no es navideño, porque siempre… ¿Tienes la costumbre a no hacer uno? Sí, hacer el navideño. Bueno, fíjate que era más que nada la experimentación antes de la navidad, pues hacer algo muy, muy grande. ¿Para qué? Para que la navidad ya fuera más relajada, ya fuera más… Y no aventar todo al final, porque eso causaba mucho estrés. Me acuerdo que ya esa vez dije, bueno, lo voy a estrenar mucho antes de la navidad para que la navidad ya fuera algo como descanso, ya… De hecho es, ¿no? Sí, sí. Y no se volviera una pesadilla, porque normalmente para nosotros el concierto navideño se volvía una pesadilla. ¿Por qué? Porque por esos días todas las fechas están ocupadas, todos los espacios están ocupados, todo el mundo iba a hacer lo mismo que tú, todo el mundo iba a cantar villancicos, todo el mundo iba a hacer esto, todo el mundo… Entonces… ¿Qué haces para proponer algo diferente que siga siendo, pues, acorde, no? Entonces dices tú, bueno, pues adelanto el espectáculo más grande y lo dejo parar y no lo enmarco dentro de un ambiente navideño que a lo mejor no se entienda. Sí. Y pues sí funcionó finalmente, sí fue, porque el navideño fue también muy interesante. ¿Qué saludos a los del debate por poner todos los nombres de las canciones mal? Mira, eso es inherente. Realmente es muy difícil que un reportero esté preparado en todo y que sepa lo que no me gusta a veces que no preguntan, pues. Sí, o sea, ¿qué? Queen, poner la computadora. ¿Qué les costaba? ¿Por qué no preguntarme o, pues, pásame una hoja con el programa y ya? Sí, se supone que también hubo una rueda de prensa, o sea, ¿por qué no ven eso? No escriban fotocopias o todo, pero no escriban mal los nombres o escriban mal los autores y todo, porque sí nos podemos meter en un lío, un lío legal, o sea, de hecho, los periódicos son los primeritos que se tienen que cuidar de eso, de que si escribes mal el nombre o escribes o le adjudicas una pieza que no es a otro que sí es y te metes ahí en un lío legal, pues. Entonces, en eso sí deberían tener mucho cuidado. Y en ese sentido, ¿qué otros conciertos se han visto como que afectados bajo este ámbito legal? Porque yo le he dicho que a mí me encantaría hacer uno de Luis Miguel, pero me refería más al aspecto de los romances, ¿no? Hacer unos boleros y se me dijo, bueno, ahí con Luis Miguel nos podemos meter en un problema legal. En toda la música pop de 100 años, o sea, cuando tú vas a interpretar una pieza y está dentro de, a la fecha que la vas a tocar, al 100 años atrás, está vigente, tiene derechos. Tanto de interpretación, tanto de interpretación como de composición, como de, o sea, tú tienes que pagar derechos. Si la vas a hacer con fines de lucro, o sea, vas a cobrar una entrada, vas a cobrar un sueldo, vas a cobrar todo, tienes que pagar tú al poseedor de los derechos. Entonces, en dado caso, si no, si no le pagas, debes de tener un permiso escrito por él, en donde te autoriza a el compositor, vas a hacer un concierto a Juan Gabriel. Pues, por lo tanto, tú tienes que tener una autorización expresa de Juan Gabriel para, ¿por qué? Porque tú puedes decir, pues lo voy a hacer sin fines de lucro, lo voy a hacer a todo el público, lo voy a hacer en un escenario y va a ser abierto a todo el público y no vamos a cobrar nada. Sí, está bien, pero necesitas un permiso escrito por él, o sea, una firma de él, o el poseedor de derechos de un permiso que te permite interpretar canciones suyas de él. Si lo haces, pues corres el riesgo de que la sociedad de compositores, ¿cómo se llama esta? La famosa Landa, te clausura el concierto. Te clausuran, simple y sencillamente. Llegan con fuerza pública, te llaman con policía y se cancela el concierto por esto y está violando estas reglas, está violando estas... Para el concierto de Queen, obviamente yo tuve que hacer todo ese papeleo, tuve que sacar permisos de interpretación, obviamente como no era con fines de lucro, porque obviamente era para beneficio, beneficencia, sin fines de lucro, que vaya, fue beneficencia, logramos reparar la sección de chelos, logramos reparar reacciones de... O sea, sí fue, pues, bastante beneficioso. Sí. Y este, te digo, pero si tú te avientas, por ejemplo, pasó, pasó y les ha pasado aquí en Sinaloa muy fácil, hablando del concierto Juan Gabriel, se los cancelaron en Mazatlán, así de fácil. No, pero que va a ser a la LV, no importa, no tienes la autorización. No, que así funcionara la reglamentación de todo, ¿no? O sea, ojalá y ojalá y sobre todo. Pero sí a veces... Sí, pero como que se está lucrando con cosas... Estás lucrando, esos son los derechos de autor, pues, en este caso... Con obras privadas, ¿no? Claro, o sea, estás lucrando con el trabajo de otro. Eso sí es... ¿Haya fallecido o no haya fallecido? ¿Alguien ha fallecido o no? O sea, pero es el trabajo de otro y tú estás ganando. Como... Eso en Europa, en Estados Unidos, es penadísimo. No puedes hacerlo. De hecho, ni siquiera puedes reproducir obras. Ni fotocopiar libros. No puedes. En una fotocopiadora, te cachan... En Estados Unidos o en Europa, te cachan fotocopiando libros, te multan. Ya olvídate de una obra, estarla interpretando o estarla cantando. Ah, que si la quieres cantar en tu casa o quieres hacerla así en la calle... Sí, un cover en YouTube, ¿no? Un cover en YouTube. Igual YouTube va a ir de volante abajo. Imagínate. Ni seis segundos se permite reproducir y ya... No, no, no. En cuanto la detectan, pum, te la toman. No importa si estás analizándola o nada. No, no. O sea, es muy penado eso. Muy penado. Y, de hecho, cuando en Europa vas a salir a dirigir, por ejemplo, música mexicana, tú haces una declaración de derechos cinco minutos antes de salir al escenario. Tienes que firmar un acta en donde tú ya cubriste todos los derechos de todas las piezas que te vas a interpretar. Obviamente ellos, como música mexicana, no tienen ningún control sobre esos derechos ni nada. Pero tú manifiestas ahí, en caso de que a ellos les llegue una demanda, que tú asumes esas responsabilidades. Entonces, te hacen firmar un acta cinco minutos antes de salir al escenario. Y te están esperando ahí tras bambalinas para que firmes el acta. ¿Sí? Wow. Así es. Y nadie ve eso, ¿no? O sea, todos ven de que, ah, bien bonito. Sí, sí, claro. Oye, y más que en el de Queen, por ejemplo, usted me había dicho una referencia de que tal persona creía que solamente era agarrar partituras de internet para poder dirigir algo. Que ese también le metió su propio arreglo. O sea, ¿eso también se tiene que establecer en un contrato o cómo es eso? También hay esa especificación. O sea, cuando tú vas a interpretar una pieza, ya sea en su forma original o en arreglo. O sea, si tú vas a pagar los derechos, pues obviamente si lo vas a hacer en original o original, pues es más caro, obviamente. Sí. Si ya le vas a meter arreglo o le vas a meter... O sea, es más barato si la arregla. Sí, porque ya no es tan original, pues. Ok. Ya no la dejas. Afortunadamente, la parte que yo hice fue mantener el original, pero aparte. O sea, darle espacio a la orquesta, pues. Entonces, si hubiera original, más. Entonces, como dicen, ex más. Aquí, como dicen. Sin Navidad, ¿no? Lo mismo. Sí, sí, sí. Lo mismo, pero más barato. Muchas críticas que se hacen de los covers son precisamente eso. De que, oye, pues yo para qué voy a escuchar tu cover si es completamente igual al original. Pues para eso mejor pongo el original, ¿no? Invéntate algo nuevo. Y ahorita Metallica sacó un disco de recopilaciones de sus greatest hits. E invitó a gente, pues, música, músicos famosos para hacer sus covers. Y J Balvin hizo una canción que la verdad está, o sea, muchísimo criticada. La verdad me parece muy mala. Pero lo que me sorprendió ahí fue que las Hash hicieron un muy buen trabajo con una rola de Metallica. Como lo han hecho, pues, varios grupos aquí mexicanos. Los Ángeles Azules. O sea, que hicieron todo este concierto de covers, ¿no? Y imitaron a los cantantes. Unos, pues, muy malitos. Y unos muy buenos. O sea, realmente las mejoraban. Y otros que, pues, decías tú, no. Sáquenlos, te voy. O sea, no. Sí, sí. Y muchas veces uno infravalora a algunos artistas. Y a la hora de que ven un trabajo que a lo mejor no es suyo. Pero ven cómo funciona su mente a la hora de estar plasmando ideas. Dicen, oye. Es el riesgo que puedes meterte. Cuando tú pones a un cover a hacer algo tuyo. Y resulta que el cover lo hace mejor que tú. Pues ahí sí. Oh, tiene más acción. Sí, sí, sí. Que suele suceder, muy a menudo, ¿no? Sí, sí. Suele suceder. Ahora vámonos a una pregunta bastante interesante, diría yo. Que, de hecho, me la contó Cecilia. Que, pues, ella tiene pensado dedicarse a la música en el canto, ¿no? Y la maestra Conceo le decía, oye, pues, tienes que hacerte de nombre fuera de México para que en México te den a respetar. ¿Qué tan cierto es eso? Pues, mira, es muy cierto. Tristemente muy cierto. Y esto, pues, obviamente que nadie es profeta en su tierra. Bueno, desde ahí vamos empezando. O sea, obviamente que aquí en tu casa, Danilito. Sí, o la gente que conoce. Ah, tiene un canalito en YouTube. Ah, muchachita. Ah, yo lo conozco cuando era niño. Ay, no. Pero ya cuando te ven en escenario, o ya te ven, que ya apareces en diarios internacionales, o ya apareces en prensa internacional, o todo. O sea, pues, no es el niñito que yo conocí. O sea, no es lo mismo que te vean aquí, tus principios, o que ya cuando te ven, ya con toda una carrera, ya con una trayectoria, ya con este nombre. Con un currículum, ¿no? Con un currículum, con un nombre. Y ya cuando ellos ven tu trabajo, cuando ya te ven arriba en el escenario, y ves la profesionalidad que tienes, y ves que ya tienen, ya eres diferente de lo que ellos vieron. Entonces, hasta entonces ya tienes una credibilidad. Pero no dejas de ser ese niñito. Aún así, todavía... O sea, usted diría que tienes que salir a fuerzas para ganarte eso. O aquí se puede lograr. Porque no va por ahí, no va por ahí. Tienes que salir a hacer experiencia. Tienes que salir a ver cómo trabaja el mundo. ¿Quieres dedicarte a esto? Esta es una actividad internacional que se hace en todo el mundo, todos lados. En otros más intensos, en otros mejor, en otros peor. Eso depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, si tú quieres cantar ópera, pues tienes que irte a un teatro de ópera. O sea, teatros de ópera en México, pues fuera de Bellas Artes. Impulsamos mucho aquí en Sinaloa, cuando yo fui director de la Casa de Ópera. Sí llegamos a producir bastante. Sí hubo mucho impulso, mucho interés, todo. Y sí, en cierta manera, logramos sacar estrellas de la ópera internacionales. Y una de ellas es Sinaloense, que estuvo aquí precisamente. ¿Mario es una de ellas? No, se llama Carlos Osuna. Ok. Se llama José Manuel Chu. Qué saludos y bienvenidas. Se llama, sí, sí, José Manuel Chu, aunque no fue parte del taller, pero fue de esa generación también. Armando Piña también hizo su debut acá con nosotros. Varios cantantes, de los que han grabado con banda, que se ha hecho estos cantantes mazatelecos, que es Carlos Osuna, José Manuel Chu y Armando Piña, que hicieron esta grabación de O Sole Mío con banda. No lo he escuchado, lo he escuchado. Se hizo muy famosa. Fue todo un éxito, fue todo un éxito cantar a O Sole Mío al estilo sinaloense, con banda sinaloense. ¿Y eso fue propuesta de ellos? Fue propuesta de ellos, precisamente, pero a lo que me refiero que ellos son de esta camada, pues de esta generación. Sí. Y volviendo al tema, ellos tuvieron que salir, por ejemplo, Carlos Osuna, así como Cecilia, me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, para empezar tienes que ir a audicionar a casas de ópera y obviamente no audicionar, sino para que te conozcan. O sea, porque obviamente tú no llevas experiencia, obviamente tú no llevas experiencia de trabajo, de ópera, ni de escenario, ¿no? Pero tienes lo más valioso, que es la voz. Cosa que muchos, pues pueden llevar toda la escuela del mundo, pero no tienen ese don. Sí, sí. De hecho, también hay una crítica que quería hacer de que mucha gente que conozco, bueno, ahorita que hicimos Queen, me tengo que conocer a mucha gente que es muy buena en el solfeo, en la técnica, pero el instinto no lo tienen tan desarrollado. Sí, y esto también igual nos da para otro tema, otra charla, que también se resume que la técnica ni la tecnología es el fin. Y eso es un consejo para los jóvenes, ¿no? O sea, no porque tengas los mejores aparatos ni porque tengas los mejores estudios, vas a ser bueno. Bueno, el carisma y el talento es algo natural, o sea, algo que tienes o no tienes, o simplemente no lo has descubierto. O no lo tienes tan desarrollado, ¿no? O no lo tienes tan desarrollado, o tienes otros talentos y tú estás aferrado a algo que no se te da. A ser violín, ¿no? Hace cuentas, o sea, hay alguien que también igual quiere ser violinista, quiere ser violinista, pero no se le da, no se le da. Más, en cambio, hace unos estuches buenísimos, o puede arreglar el violín, o puede fabricar un violín, y se le da la fabricación de un violín buenísimo. Y sin querer, ¿no? Y sin querer, y no tiene esa felicidad, pero él quiere ser violinista. Sí, o sea, tú eres laudero. Sí, sí, sí. Entonces, oh, pero es que a mí me encanta la música. Sí, pero que te guste no quiere decir que tú le gustes a ella. Sí, que a la gente le guste, que a ti te guste. Exactamente, la mujer, pues mira, la música es como una mujer muy caprichosa, que igual tú puedes decir que tú te gustas mucho, pero si tú no le gustas a ella, pues no tienes nada que hacer aquí. Entonces, eso sí es un consejo, obviamente. Conócete a ti mismo, cuáles son tus talentos, qué quieres, y como volviendo al tema otra vez, que ya son muchas desviaciones, sí se le dijo a Cecilia que tiene que salir, sobre todo hacer experiencia. ¿Por qué se le dijo? Porque tiene talento. ¿Tiene con qué? O sea, no podemos sacar a alguien que sabemos que en la primera audición lo van a destrozar y la van a dar a su casa. Sí, va a quedar ahí defraudado el resto de su vida, ¿no? Entonces, no, no, o sea, tú tienes, obviamente va a ser difícil, porque sí le va a pasar. Sí, sí. No, eso es inherente, a todos nos pasa, que llegamos a ciertos lugares y ni nos pelan, ¿no? No, 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 sexy. Sí, eso es lo complicado del líder, ¿no? Sí, así es, al rechazo. El cuestionarte a ti mismo de que, oye, pues a lo mejor no soy tan bueno y pues vaya progresando con el tiempo ese. Y pueden pasar años que tú estás audicionando, que tú estás, y nada, y nada, y nada, y nada, y de repente, pues. Algo cae. Algo cae y órale, y vas así. Entonces, sí, debe de salir a hacer experiencia, sobre todo en los ruedos grandes, pues. Y si ya ella quiere regresar aquí, pues, obviamente, ya cuando regresas a un lugar aquí como Mochi, tan bonito, tan apacible. Tan mágico, ¿no? Tan mágico. Que vemos a gente nadando en canoas cuando se inundan a la ciudad. Cuando llueve. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues, donde la vida es mucho más simple, más calmada. No tan cultura. No, no, para nada. ¿Cómo fue su experiencia en ese sentido? Por ejemplo, ¿usted es nacido donde aquí? No. Porque no sé nada, la verdad. No, no, yo soy nacido en Mazamitla, Jalisco. Ok. Nada que ver con el calor. Soy de las partes más frías de México. Y estoy en la más caliente. Sí, sí, sí. Entonces, no, este... Vinimos, obviamente, por cuestiones de trabajo, por invitación de las administraciones anteriores para formar estas orquestas y estos... Que, como tú sabes, es una necesidad imperiosa. No solo en Sinaloa, sino en todo el país. En el mundo. En todo el país. Que, afortunadamente, se dio muy... Y ya ha tomado diversos caminos. Muy buenos, en general. Muy, muy buenos. Muy, muy bonitos. Y esa fue la razón por la que estamos aquí en Mochis. Pues, de un principio, pues, sí fue algo muy... Pues, muy contrastante, ¿no? Porque... ¿De Europa regresaron a México y de México a Mochis? Y de México, no. Trabajamos en varios lugares. O sea, Mochis ya... Sinaloa, pues, primero llegamos a Culiacán. Y entonces, te digo, ya... El primer año aquí en Mochis, pues, te voy a decir una cosa. Fue aburridísimo. Fue algo... Sí, porque no había nada, ¿o qué? Había nada, literalmente nada. Nada, literalmente nada. Sí, ¿esto fue el qué año, por ejemplo? 2010, 11. 2011 prácticamente. Ah, tú tienes 10 años. Ya vamos para 10 años. Oh, yo creía que tenía más. No, ya vamos para 10 años. En Sinaloa, sí. Yo venía de Culiacán. Ok. Ya veníamos de Culiacán. Y este... Es que también vino Patty Silva, que dejó su libro. Que es la primera mujer que estuvo en... ¿Silva Broderick? En Disney París. ¿Silva Broderick? Silva... No, Patty Silva. ¿De aquí? Sí, de Mochis. De Mochis también la conozco. De hecho, fue la primera bailarina, ¿verdad? Que yo conocí aquí. Qué bueno, me la saludas mucho, eh. Sí, sí, sí. Ahí está su librito. Mis días de resiliencia. Ay, mira, qué linda. Si no había oído ello, fíjate. Fue de los primeros artistas. Sí, también. Qué coincidencia. Fue la primera. Fue pionero, ¿no? Sí, fue la primera porque ella me invitó a la producción. Ella sabía que veníamos de Culiacán, del taller, obviamente, de ópera. Y quería ella... No sé si ella participó también en uno de mis producciones allá. Y cuando supo que yo venía acá, me invitó y quería que hiciéramos una obra. Una obra. Quería que montáramos algo. No me acuerdo por qué o por cuestiones de... O que se fue. O que fue cuando se fue. De buenas a primeras. Cerró su estudio y se fue. Pero fue la primera persona que yo conocí aquí. Y que empezamos a trabajar sobre un proyecto ya más... Porque cuando llegamos aquí, pues por cuestiones burocráticas, ya sabes, la orquesta no empezaba, que no llegaban los instrumentos, que miles de pretextos que ya sabes que en el gobierno se dan. Entonces, pues estábamos ahí, como quien dice, mosqueándonos, pues. Sí, a ver qué sale, ¿no? Estaba esperando. Entonces, conozco a Patti, nos invita a su casa, hacemos una plática y pues mira qué gran sorpresa. Qué coincidencia. Qué gran coincidencia de que pues ella también salió y triunfó y está haciendo cosas muy interesantes. Y qué bueno, ¿no? Entonces, ay, sí, me gustaría saludarle mucho. ¿Está aquí ahorita? No, se acaba de ir. Va a venir en diciembre. Ay, pues espero verla. O sea, a ver si ella ve este podcast y quiere saber si... No, sale primero el de ella, de todos modos. Sale primero el de ella, de todos modos. Ah, bueno. Ahí se lo paso cuando salga. Ay, muchas gracias. Pues sí, 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 la extraño mucho porque fue con las primeras artistas que yo conozco aquí de Mochis y con las que empezamos a tener relación. Bueno, empieza ya la orquesta. Pues obviamente ya empieza, bueno, es interesante. Tú sabes que ya empezar a conocer niños como tú, que empezaron de niños y que después desarrollándose fue haciendo cada vez más grande. Pues ya obviamente todo ese aburrimiento y todo ya se volvió locura porque pues ya empezaron los grandes conciertos como tú sabrás, ¿no? Ya todos los grandes eventos de la orquesta. ¿Cuál fue el primero que usted dijo? A ver, vamos a calar experimentar con este concierto. Porque yo sé que ha hecho de los Beatles, o sea, el de Queen, algún otro por ahí. ¿Cuál fue el que usted dice? La misa criolla. A ver, la misa criolla. Ese fue un experimento muy riesgoso porque había que combinar música folclórica completamente diferente a una cultura completamente diferente, una orquestación completamente diferente y que no sabemos si la iba a aceptar o no. Y sobre todo con un tema tan delicado como es la religión. Claro. Que no sé si yo en una misa yo pudiera hacer esta música en la misma forma. Si el padre no me crucifica ahí mismo, va a bajar el Cristo y me mete a mí ahí. Sí, sí, sí. Imagínate, o sea. Sí. Ah, que una vez comentó algo así de que estaba... Sí, de meter ritmos completamente autóctonos. O que quería que tocara baj y nada que bajara. Alguien que pues nada que ver con la religión, ¿no? Nada que... Que le mentara a la madre a esa doctrina. Bueno, sí hay muchas contradicciones y muchas paradojas dentro de la música. Dentro de la Eucaristía Católica, ¿no? O sea, muchas veces muchos padres me quitan música religiosa por ser de tipo clásico, que no quieren clásico, pero que es católica completamente. Y me piden el Jesús Alegría de los Hombres de Juan Sebastián, que es de corte completamente luterano, protestante, que es música completamente anticatólica. Ajá, casi le piden la de Molotov, ¿no? Es como pedirme eso, ¿no? Y es muy usual tocarla en las misas, ¿no? Y de hecho las piden los padres. Que curioso, ¿no? Que esté como que el... Oye, no hagas... La mano dura, ¿no? De que no hagas esto, pero... Haz esto, pero no sé que no significa lo que yo quiero que signifique. Se cae en una doble moral por ignorancia, obviamente. Sí, es que hay una ignorancia, claro, claro. Se cae en una doble moral por ignorancia. Que solamente los músicos nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. Pero pues ahora sí que el que paga manda y si me pido, la toco, ¿no? Finalmente. ¿Y qué tan parecido es, por ejemplo, a esa visión de la iglesia o de la religión comparado con el adoctrinamiento musical? Porque usted también me decía que, oye, pues al hacer Queen o al gustarme a mí los Beatles, que tengo tanto disco, que la gente de la misma doctrina, pues la veía como algo inferior, ¿no? Obviamente la música a lo largo de la historia, como tú te habrás dado cuenta, es un vehículo de adoctrinamiento. Tanto para bien como para mal. O sea, es un instrumento poderosísimo. Poderosísimo. Y dependiendo cómo lo uses, pues. Entonces, eso ya es responsabilidad de cada quien y como lo use. O sea, si la iglesia la utiliza para adoctrinamiento o para someter, por ejemplo, los jesuitas que conquistaron el norte de México, que fueron los que realmente conquistaron, no los españoles. No los españoles. No los españoles. No fue Castilla. No, no fue Castilla. Fueron los jesuitas. Lo conquistaron a través de la música, a través del arte. ¿Sí? Entonces, pues te digo, cada quien le da el uso que le tenga que dar. Hitler hipnotizaba a la gente con música de Wagner, poniéndole música de Wagner. Por eso es imposible que en Estados Unidos vaya a la Filamónica de Berlín, porque no toca música de Wagner. Todavía está la fecha. Sí. No hay judío que soporte a Wagner, pero la música de Wagner es bellísima. Es hermosa. Entonces, hay muchas contradicciones, muchas paradojas, como la que contamos ahorita, ¿no? Jesús Saliría de los Hombres, que es completamente luterano, protestante, anticatólico. No hubo compositor más anticatólico que Juan Sebastián Bach. Sí. Y ahí está, no falta. Y ahí está en los templos católicos, ¿no? Bueno, finalmente también en el Vaticano se hace, pero ya el Vaticano lo hace ya con un conocimiento de causa, obviamente, por el puro aspecto artístico, no tanto el mensaje. Pero aquí no se dan ni cuenta ni del artístico ni del mensaje, nada. Simplemente porque suena bonito la rola y ya, punto. Sí, sí, sí. Y ya. Sí. Y, o sea, hago esta comparación porque en ambos casos se da como que esta noción por parte del que opina de ser, de tener estatus, ¿no? De que, ah, yo sé más que tú porque yo sé esto. O yo vivo de esta manera. Y muchas veces se siente así como que oprimido uno a la hora de estar, pues, escuchando otras cosas, ¿no? Volvemos al caso otra vez de, dependiendo del uso y la ideología que le des. Si tú te vas por el asunto elitista. Sí. Que muchos, a lo mejor, van a cosas así porque yo soy de estatus, voy al teatro ingenio. ¿Qué es lo que nos ha dañado muchísimo a los músicos? Y eso, pues, muchos colegas lo han permitido, incluso lo fomentan. Igual la ideología europea de que, ah, ¿por qué? Porque solamente eso es bonito y no lo que se genera aquí en Timbuktu, ¿no? O sea, ¿de qué tiene que ver, no? Sí, son ambas cosas iguales. Volvemos a lo mismo del aspecto ideológico y político que le quieras dar. O sea, y sobre todo someterla a rangos. O sea, yo porque a mí me gusta Mozart, porque me gusta a mí, este, plan. Pero igual a mí me gustan los judíos de los mochis. Sí. Me gustan las danzas de los judíos de los mochis. Igual me gusta la banda sinaloense. Igual me gusta el reggaetón. Igual me gusta, igual que Mozart. ¿Por qué? O sea, porque yo tengo que, ah, porque soy gente bonita, porque me gusta Mozart. Sí. Por favor. No tiene nada que ver. Aparte, o sea, esa música fue generada... Dentro de teatros populares. Esclavizando a alguien, básicamente. Claro. Sí, es como, oye, voy a tener un niño para decir que toque a fuerza, saber que sale. Y, pues, o sea, estás básicamente lucrando con el sufrimiento de otra persona, ¿no? Claro. Sí, o sea, si ya te vas a la historia, pues te vas a contar de cómo fue esa música. Es la ideología. Es de manos de quien caiga, pues, ¿qué vas a hacer con ese poder? Sí, sí. Y es el peligro que muchas escuelas, muchas entidades utilizan esto. Ah, pues solamente vamos a descubrir esta música porque esta música es la que escuchan la gente, como nosotros, porque pertenecemos a este grupo, porque te da conciencia de grupo. Como si fuera una opinión objetiva, pero en realidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y eso es lo que han, pues, en cierta manera me dio la tarea en estos, en este... En esta cuarentena. En este encierro. Sí, en este encierro, en mi paso por mochis, como dicen, porque yo padecí mucho de esto. Sí, yo también. Porque también como músico, como músico lo padeces mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque tú quieres acercarte a públicos más sencillos, más humildes, más populares, y no puedes. ¿Por qué? Porque ya esta es música para... Para otro tipo de cultura, o sea... Es música para fifís, pues. Sí, sí, sí. Políticamente hablando. Para gente de nicho, al menos aquí, o sea. Es que todo lo que escuchas realmente conlleva, pues, el nacimiento, o sea, tu... ¿Cómo se podría decir? Cuando realmente, pues, viene de lo más íntimo de ti, de lo más... De lo que no cuesta, de lo que no te distingue económicamente, de lo que no... Sí, todo lo que te gusta está basado en el entorno en el que te criaste, o sea, ¿por qué va a ser menos esto que lo otro? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, nos impide mucho llegar a, obviamente... A públicos. Públicos más variados. Por eso me di a la tarea de empezar a hacer... Porque, obviamente, a mí me encanta la música pop, me encanta el rock, me encanta... Sí. O sea, yo nunca... Yo me formé en el rock. Entonces, qué mejor manera de canalizar a jóvenes como tú, como... Niños, sobre todo esto. ¿Para qué? Para que luego después empiecen a conocer estos otros géneros. Y también son iguales, fascinantes. Incluso llegan a ser más. Sí, porque también viene la calidad de la elaboración artística. Sí, o sea, todo tiene un... Yo creo que son mensajes distintos, o sea, no puedes... No puedes generalizar nunca. No puedes ponerlos a lo mismo. Y eso es lo que ahorita nuestras generaciones de maestros tenemos que vislumbrar. Sobre todo quitar esa ideología del arte... Del arte para las clases. El arte para los pobres. El arte para los ricos. El arte para... O sea... Sí. El arte es el arte. Simplemente está. El deseuropeizar ese... Sí, sí. Eso ya había empezado mucho antes que la política. Si te habías dado cuenta, lo empezamos muchísimo más antes que... Sí. Es como la arquitectura. O sea, no vas a poder poner una obra en Europa y te la vas a traer aquí y ponerla igual. O sea, obviamente todo el contexto cambia. Todo el poder económico cambia. Tienes que ajustarte a las medidas que están aquí para poder, pues, cumplir lo que tienes que cumplir aquí. Y los medios también. Entonces, tienes que ajustar todo, pero también tienes que conocer el concepto. Y al final va siendo más bello eso que lo que está haciendo. Claro. Vemos la arquitectura vernácula. Mucha gente, de hecho... Hay mucho por lo cual enorgullecerse aquí en Mochis. Sí, hay mucha gente que viaja y dice, ah, qué bonito este lugar. Y yo, oye, pues, ¿por qué no te traes el lugar a tu casa para sentirte más cómodo? O sea, realmente no es cuestión económica. Es simplemente saber identificar qué es lo que ves aquí en la sencillez para poderlo implementar en donde tú vives y sentirte más cómodo contigo. En vez de poner todo así con... Y se los dijo a los de Mochitenses. Encerrarte, poner muros en todos lados. No necesitan importar ningún estilo, ninguna... El estilo sinaloense es lo más original que hay en México. Pues los digo, o sea... Sí, mucha gente critica de que, ah, Sinaloa se creen los más chilos. Y yo, pues... Son los más originales. Dios. O sea, realmente cuando tú sales a... Es que hay mucho aquí en Sinaloa. O sea, tenemos... Basta que vayas al deporte, en música. Ve al aeropuerto de la Ciudad de México. Nada más párate en el aeropuerto de Sinaloa de México, párate en la sala de llegadas. Sí, sal, con eso. Párate en la sala de llegadas. Y aunque no diga el nombre de la ciudad que viene, tú sabes, viene de Culiacán, viene de Mochitense, viene de Mazatlán. Te vas a dar cuenta que esos son sinaloenses. Porque se van a distinguir de todos los que van llegando. Sí, sí, sí. Y es muy cómico, es muy... Yo he identificado a sinaloenses hasta en el aeropuerto de París. Ay. Y van con su gorra y su chorro de los venados. Sí, en cuanto lo escuchas hablar también. Y van gritando, no van hablando. Van gritando. El signature. Sí, la firma. Sí. Y ahí te das cuenta. Sí, mira. ¿De dónde crees que viene? Sí, sí. Inmediatamente. Me tocó ir hacia México y estaba comiendo tacos de 5x25 ahí de perro reciclado. Ajá. Y estábamos hablando de un amigo y yo. Y estaban unas señoras a un lado y dije, oye, ¿dónde vienen ellos? Y dices, no, a ver, ni les pregunto. Porque en ese tiempo pues también había pasado lo del chapo aquí. Ah, el culo canazo. Sí, también está como que muy visto en Sinaloa también por el cartel, ¿no? Es otra cosa que... Mira, ese es otro tema también que desgraciadamente todos los sinaloenses vamos a llevar ese estigma por mucho tiempo. Claro. Mucho. Y ahorita está peor en otros lados, me atrevería a decir. Claro. No, en otras partes del mundo está mucho peor. Pero ese estigmatismo que ya traen los sinaloenses va a ser muy difícil que se lo quiten. Y solamente se va a lograr a través de esto, del arte. A través del arte y de su originalidad que tienen, de lo bueno que tienen, porque también tienen mucho malo, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo que se ha resaltado es lo malo. Bastante. Y eso es lo que más se ve, desgraciadamente. Sí. Que parte de esto de que la música puede ser para usarse en un medio negativo, pues vemos el ejemplo de los narcocorridos. Todos los narcocorridos. O sea, y es como decir, el corrido es horrible. No. No, hay corridos muy bonitos. No, o sea, que exista narcocorrido no quiere decir que los corridos sean malos o que el género sea malo. Sí. No, que está utilizado de una manera vil y eso es, pues eso es de cada quien. Pero de que el corrido es hermoso y es toda una identificación en México. Sí, claro. Pues es contar una historia, al final de cuentas. Es un identificante cultural. Es un identificante cultural que en ninguna parte del mundo se hace como aquí. Así, así de sencillo. Que ahorita se le está dando un uso muy pervertido, pues sí. Eso es ética de cada quien. Y que se aprovecha de esta rebeldía que tiene uno como adolescente de hacer relajo, también podría ser como que ese, el peligro, ¿no? De rozar con agarrar estos temas de cura por un inicio y después realmente tenerlos en la cabeza. Porque al final reflejas todo lo que consumes, diría yo. Pues sí, fomentas todo lo malo, obviamente. Fomentas la violencia, fomentas la drogadicción, fomentas muchas cosas que no son... Está implícito dentro de la violencia, ¿no? Pero te digo, es el uso. El uso que tú le quieras dar y también la educación que se dé. Y esto todo, para resumir en todas cuentas, es la educación que te den en tu casa. Porque ya muy demostradísimo quedó en esta pandemia. Obviamente con los que tenían que tomar clases virtuales, con los niños de primaria, con los niños de preescolar. O sea, pues ya se dieron cuenta que los grandes culpables son los padres. Que los maestros no somos papás. Las escuelas no son guarderías. Que realmente quien educa son los padres. Y que enseñar a los hijos, ahora les toca a las madres. Les tocó a los padres. Y se dieron cuenta que pues no es algo... Sencillo. No es algo sencillo. Aguántame. A ver, aguántenos, Angelito. A ver, aguant... Vean a ver qué tan fácil es enseñarle. A ver, ahora ustedes... Porque obviamente tú tenías que mandar tareas. Tenías que... Pero no para el niño. Eran tareas para que el padre las entendiera primero. Sí. Y después enseñarles. Y aquí no lo hizo. Y no estuvo dispuesto a hacerlo. Y la proporción es muy alta. Tristemente es altísima. Y es muy triste. Y eso nos demuestra que la educación en México está mal porque está mal desde el núcleo. Está mal desde la familia. Desde las bases. Desde los padres. Si tú no educas al niño, pues ¿cómo esperas que en la escuela vaya a aprender si tú no lo enseñas? Claro. Si en la escuela también le enseñan lo que quiere que el gobierno le enseñe. O sea... Enseñando a cuestionar. Yo creo que empecé a enseñar a cuestionar las cosas. Podemos cuestionar y aceptar que es una educación sesgada. Sí. Sí. Pero la educación principal, o sea, el centro, es de la casa, es de los padres. Sí. Y tú no puedes decir nada de que hay porque, pues bueno, cuánta gente de los mejores colegios, cuánta gente de los mejores... Son unos verdaderos patanes. Sí. Unos verdaderos burros. Buenos para nada. Unos buenos para nada. Sí. Eso no quiere decir que por... Volvemos a lo mismo, ¿no? De lo elitista. De que, oye, siendo tal no te asegura nada. Claro. Claro. O gente salida de las escuelas rurales, de la quinto infierno, pues eran ahorita los doctorados. Tengan ahorita los mejores títulos y sean unos profesionistas de primera. Sí. O sea, mi mamá viene a la Sierra de Chihuahua y ahorita pues ya está bien establecida aquí con su mucho trabajo, o sea. Pues, pues te digo, o sea, hay quienes... Pero, y si tú te pones a escarbar, el centro de todo es la educación que tus abuelos dieron a tu madre. Sí. O sea, es que es marcarles una línea de respeto, una línea de trabajo, de disciplina... De ética de trabajo. De ética de trabajo que muchos no tienen y que se ha estado perdiendo cada vez más. Porque, obviamente, los que estamos en la educación nos damos cuenta. Y yo, más ahora, la pandemia, ¿qué fue lo que más destapó? Pues que la familia está mal, o sea, que la educación ahí está mal. Porque normalmente se satan... Oh, es que la educación de las escuelas está mal, los programas están mal. Sí, puede ser, o sea, no defiendo esto. Pero la base, lo básico, lo realmente, el núcleo, pues son los padres. Sí. Y si de ahí tú no te preocupas, ¿por qué? Porque tengo que estar con el niño en la clase y tengo que preocuparme por hacer la tarea que me le dejan y que el niño la haga como se indica y que se cumplan sus objetivos. Pero si dejo al niño solo, ahí en la televisión, o lo dejo ahí en la computadora... O lo de la tablet. Ahí en el caso hay mucho conflicto cuando vea a alguien para que se calme el niño, y pues ahí estás, él te está domesticando a ti. Entonces, a lo que voy, ¿quién es el principal culpable? Pues los padres, somos los padres. Claro. Somos los padres, ¿sí? Y ya cuando llegan a la escuela, ya llegan con esa disciplina, llegan con esa... Es insoportable, ya no es posible. Cuando tienes 25 demonios o tienes 30 y hay salones con 40, 50. Sí. ¡Qué fregados! Y más si lo metes en una escuela donde pues ya le dan todo hecho, ¿no? En teoría. Pues te digo ya, ¿qué fregados haces? Como maestro, ¿qué posibilidad de manejo tienes ahí? Ninguna. Nada. Ah, pero ¿quién es el culpable del maestro? La educación en México. Los programas. No estoy defendiéndolos. No, que también son parte de... Pero pues... Todo se mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también en la pandemia salió mucho esto de que mucha gente o se dio a guardarse sus creaciones o a ponerse a experimentar en el ámbito musical o mucha gente pues empezó a sacar todo lo que tenía para allá sacarlo, ¿no? Hay mucha gente que sacó demasiado que yo me digo, oye, pues tres discos en un año, nadie, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás regalando? Claro. Calidad no es... Cantidad no es calidad. El encierro provoca estragos en ti. Sí, sí, sí. Porque yo me puse a escarbar, obviamente, con cuestiones que no tenían que ver con nada con música, ¿sabes? Separarte. Completamente. O sea, no me voy a poner... O sea, porque mi vida en los escenarios, mi vida es... Obviamente, no podía estar allí. Y si te metías, pues te ibas a estar pensando en el proceso. Sí, 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 claro. Entonces, vamos a... No sé, como que un año sabático de música, ¿no? Porque obviamente no hubo escenarios, aunque quisiera. Me dediqué a otras cuestiones, también, que me apasionan tan bien. Por ejemplo, las matemáticas. Me apasionan... Que la música es matemáticas, por cierto. La música es matemáticas. Abriendo ese ámbito. Las matemáticas del sonido, obviamente. Me metí mucho en las matemáticas, sobre todo aplicadas a la física. Yo también había estudiado este... Dile hasta matemáticas avanzadas. Y me dio por meterme a la electrónica. A la producción. Producción, la electrónica y todo. Entonces, pues, empecé a abrir todos los asuntos de software, hardware. Todos los componentes. Entonces, pues, esto me pasó a raíz de que, haciendo uno de los videos del taller. Sí, el que me comentó de Valentino. Me tronó. Me tronó la computadora y tenía que entregarlo al otro día. Y, pues, en una ciudad en donde con trabajos conocen la computadora, pues, ¿dónde frega? Si iba yo a preguntar o saber dónde me iban a reparar eso. Sí. Entonces, pues, yo tenía que... Resolverlo. Resolverlo en ese momento. Sí. Pues, como todos recurrimos al internet. A ver, principales fallas, blablabla, y pues, obviamente. Cuando empiezo a leer, pues, empiezo a comprender. Me daba cuenta que yo ya conocía todos esos términos. ¿Por qué? Porque yo había estudiado. Más aparte, los comportamientos de los componentes, las cargas, postiones, blablabla, todo este rollo. Ah, pues, no ha cambiado mucho. Lo único realmente que ha cambiado es el tamaño. Porque antes eran analógicos, eran bulbos así. No, pues, ahora son componentes microscópicos, pero que tienen la misma función. Pues, como quieras o no, la levanté. Entonces, ya entregué el video, dije... ¿Y qué? ¿Me pongo a desarmar la otra vez? A ver qué, ¿no? Sí, sí. Entonces, me puse a... Y ya me metí, me metí, me metí, me metí, me metí, me metí, me metí. Obviamente, no descuide las clases. Claro, o sea... Sí, sí, sí. Pero ya en mis tiempos libres, ya... Porque fueron muchos, obviamente... Sí, pues, bastante tiempo. Te diste cuenta ya, bastante tiempo. Sí. Pues, ahí me la pasaba metido en el aparato. Me la pasaba destruyendo aparato, porque sí acabé con varios. Oh, sí, ya... Es parte de... Es parte de... Es parte de... Empecé con los míos. Y después acabé con los ajenos de la casa, ¿no? Sí, y después acabé con los ajenos. Y eso, al final de cuentas, le sirve de herramienta para lo que... Claro. O sea, para la profesión. Pues, mucha gente... Muchos artistas también hacen eso. Como que haga un año sabático para ver qué voy a... Qué voy a conocer en el mundo para poder implementar yo en lo que... ¿Qué otra cosa te puede ayudar? Pues, porque ahorita no puedes hacer lo tuyo. No lo puedes hacer. Claro. Y eso, pues, causa mucha depresión. Causa mucha desesperación. Obviamente, pues, es como estar preso. Sí, hay que saber canalizarlo. Porque en las otras actividades, en los otros oficios, pues, podías estar yendo a trabajar con tus debidos cuidados y todo. Pero no, no. Nuestro trabajo no. Nuestro trabajo es de gente. Nuestro trabajo es de contacto. Nuestro trabajo es de presencia. Sí. Mucho comediante también sacó especiales de stand-up y lo hacían a público cerrado. O sea, ponían risas falsas para sentir el feedback, ¿no? La retroalimentación de sus chistes. Y no se volvían locos. Y qué extraño se ha de sentir, ¿no? Te vuelves loco. Sí, sí. Hacer un show para plantas. También pasó eso en que... No sé si se entró en la noticia, ¿no? Mira, se hicieron muchas locuras. Sí. Se hicieron muchas locuras. Tocaron para plantas y todos de que... Ah, qué bonito las plantas. Se hicieron muchas. Y ya, qué chistes va del mundo, ¿no? Pero vamos a tocarle a las plantas. Se hicieron muchas locuras. Se descubrieron muchas cosas también. Creo que esta pandemia nos dio una muy buena enseñanza. Pues si lo vemos desde el punto de vista, obviamente que así nos dejó cosas muy feas. Sí. Sobre todo a quien perdió familias. Eso sí. Gente cercana. Gente cercana. Ah, pues que nosotros también aquí perdimos gente muy cercana también. Y pues sí, eso fue... Eso sí fue la parte negativa, ¿no? Pero si viéndolo por la parte positiva, pues nos dejó muchas enseñanzas. Muchas, 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 muchas. Sí, creo que al fin pudiste ver al elefante blanco en el cuarto, ¿no? De que, oye, pues, esto soy yo, ¿no? ¿Por qué me había evitado tanto tiempo? Sobre todo también y tener tiempo de voltear atrás y decir, bueno, ¿qué hice mal? Hice muchas cosas mal y me di cuenta que cometí muchísimos, muchísimos terribles errores que obviamente me hubieran ayudado si no hubiera hecho esto, hubiera hecho las cosas mejor, claro. Sí, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Gran frase. Pero ya no los puedes remediar, ¿no? Pero te digo, fue una gran experiencia esta pandemia y sobre todo meterte al aspecto medio tecnológico que ahorita ya dependemos de él también. También los músicos completamente. Sí, pues con lo que está haciendo los ensambles en computador. Los ensambles en computador. Que es muy buen complemento de lo que puedes hacer en el escenario. El escenario es insustituible, vamos a decirlo. Claro. Eso no se va a cambiar, eso no puede cambiarse, no va a haber tecnología. No se puede acabar, yo creo. No hay tecnología, ni creo que haya que lo sustituya, sinceramente. De hecho, en los eventos que hacían a público cerrado ponían como que pantallas verdes y como si fuera una clase de Zoom, pues en cada asiento ponían una persona viendo el video en directo. Claro. Pero igual, o sea, ¿no? No es... La adrenalina se siente hasta distinta. O sea, en los partidos de fútbol yo creo que la gente se dio cuenta que el público cerrado no se siente igual. O sea, la presión de estar yendo de local o de visita. El mismo jugador no jugaba igual. Sí, no se siente. Sintían que estaban en un entrenamiento finalmente. Sí, no se siente que logras algo. No, no se siente. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando haces el video, haces la producción, pues no sabes ni quién lo va a ver, si le gustó o no le gustó. O por más feedbacks que te manden... Por más numerito que veas ahí... Numeritos de cuántas visitas tiene. No es igual. No es lo mismo tenerlos aquí enfrente de que... Uy, va a notar cuando me equivoco. O va a notar que estoy nervioso. Sí, sí, sí. O me va a ver así, me va a ver así. O sentir esa presión, ¿no? Esa presión. La presión del público es la adrenalina. Eso es lo que... Claro. Y quién sabe ahorita cómo nos va y ahora que regresemos, ¿verdad? Si ya no nos desacostumbramos a que a la hora de yo salir, pues ya no puedo salir porque me estoy muriendo los nervios. Sí, sí. Que nunca se quitan, ¿eh? No te voy a decir nunca se quitan. Son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Así tengas los 100 años en el escenario. Si no, no te gustara. O sea, si no... No trajera chiste. Es la adrenalina. Pues bueno, señores. Aquí se acaba este programa. Me dio mucho gusto platicar con usted. Ojalá pueda traerlo más adelante para seguir. Ver cómo trasciende, cómo mezclan, cómo... A ver cómo se... ¿Cómo se transforman estas ideas en el tiempo? Empieza a manejar esto porque todavía estamos expectantes. ¿Cómo va a ser el regreso? ¿Cómo lo van a tomar las nuevas generaciones que no lo han conocido, que no lo conocen? ¿Y con qué presentarlas al principio? ¿Y con qué? Ya estamos planeando eso ahora en diciembre, pero sí tenemos problemas todavía. Todavía estamos en problemas con eso de cómo. ¿Cómo va a ser? Y eso va a ser un experimento bastante interesante. Esperemos que resulte. Crucen los dos. Crucen los dos. Esperemos que resulte. Y bueno. ¿Para cuándo se estima el regreso? En diciembre. Mira, ya... Antes de que te hagan. Híbridamente. Yo creo que ya empecemos este ya la próxima semana. Esperemos. Híbridamente. No podemos regresar así de golpe. Pero ya uno o dos días a la semana sí podemos estar con un alumnado reducido. Y pues seguir con las tareas en línea. Pero ya con las presenciales, checando los avances presenciales. Y obviamente ya con los que siguieron, con los que ya de alguna manera ya tienen mejor preparación. Ya están los anteriores que teníamos. Pues los grupos ya más representativos con ellos presentar el navideño. Con la Camerata, por ejemplo. Con Camerata, por ejemplo. Presentar el concierto navideño. Y con parte de la orquesta que nos acompañó, la del noroeste también. Vamos a invitarlos a hacer una producción navideña también. Y este... A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. O sea, si nos permiten también juntar cierto número de músicos. Pues, pues... Sí. Porque pues tú sabes, no ha acabado esto. No. Entonces... Que igual se me hace una incongruencia que ciertas cosas sí y esto no. Pues sí. Pero... Hay muchas incongruencias en este negocio. Pero bueno, que ya platicamos mucho de ello. Sí, sí, sí. Pues bueno. Denle like. Comenten todo lo que les pareció. Y pues no tiene redes sociales. Entonces no hay dónde seguirlo. O sí. Sí, en el de la orquesta. Ah, sí. Pero voy a cambiarla, obviamente, y ya te comunicaré. Ah, bueno. Porque vamos a reformar todo esto. Hacer una nueva... Una nueva... Una nueva... Una nueva... Sí, porque... Pues se nos quedó ahí... Este... Pues que esta pandemia nos botó todo el asunto de redes a la fregada, ¿no? Sí, siento que también la nueva imagen es como que una nueva. No podemos hacer nada. Entonces... No, no... Este... Preferí no. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué hacer. Ahora sí ya... Ya de alguna manera... Teníamos ya una idea. Pues bueno. Este fue el podcast que ya existe. O no. Sí o no. O no. O no. O no. Alabado sea otra vez. Alabado sea el señor que se me volvió a olvidar. Pues bueno. Nos vemos la siguiente semana y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.